mira camas, mira manden saludos vamos a leer este ya ohhhh pues eso te quiere como es que te ponen a ti como idiota ah? como le ponen a usted? como? como idiota si, todos ustedes me ponen idiota vivo nerviosa no puedo decir nada antes de abrir mi boca no me voy a pensar y por idiota abro mi boca y falta algo el resultado si se va a casar con mi hija yo soy antes de ahora